Hola, con el gusto de saludarlos, gracias a todos los que ven estos videos de geometría En esta ocasión les traigo dos ejercicios Uno del CEPREUNI y otro de la Academia César Vallejo Los cuales muestran la importancia que tienen los triángulos notables Yo soy el Profe John y esto es Mad Rocks Estos dos ejercicios los uní en un solo video Porque muestran la importancia que tienen los triángulos notables Ahí les va un trucazo para que ustedes lo ocupen en las construcciones de triángulos Siempre que vean un ángulo de 30 o un ángulo de 60 Traten de construir triángulos notables El triángulo notable que les va a servir es el de 30, 60, 90 Entonces siempre podemos trazar una perpendicular Y de ahí empezar a construir triángulos notables Para que pasen de un nivel Yamcha a un nivel Super Saiyajin Y no mueran así de esa forma como Yamcha con los Saiyajin Entonces les presento el ejercicio Este me lo manda mi buen amigo Aldo Que dice que es de un ciclo semestral de la Academia César Vallejo Lo tengo de este lado Y además también un saludo Para el profesor Ender, Elder Landakai El cual me manda este ejercicio Que dice que es de un anual del CEPRE Uni Saludos a todos sus estudiantes Échenle muchas ganas Aprendan geometría Aprendanse los trazos y aprendanse los tucazos Que van a ver en este video Y sin más preámbulo Pues vamos a resolver estos dos ejercicios Empezamos con el de la Academia César Vallejo Fíjense lo que me decían es Tengo este cuadrilátero Aquí vale 30 Aquí vale 70 Es ABC Aquí no tenía letra Ahorita le voy a poner una letra Para que no se confunda Y también El que me piden es este ángulo X Este ángulo vale 40 Y me dicen que AB Es igual a BC Obviamente el que hay que encontrar Es el ángulo X Como estos dos son iguales Este triángulo El triángulo ABC Es un triángulo isósceles Entonces estos dos ángulos Valen lo mismo ¿Cuánto van a valer? Si ya tengo 40 Me harían falta 70 y 70 Para completar los 180 grados Entonces de este lado Voy a ponerle Que este vale 70 grados Y este vale 40 grados ¿Por qué 40 grados? Porque estamos completando 70 y 70 Lo primero que voy a hacer En la primera construcción Es trazar una perpendicular ¿Por qué? Porque aquí tengo 30 grados Aquí también fíjense Si vale 30 y 70 Este valdría Este valdría 100 Por lo tanto Este ángulo Que tengo aquí Va a valer 80 grados Y el opuesto Valdría 80 grados Y aquí valdría 100 grados Con esto Voy a empezar también aquí A trazar una perpendicular Para ver que me sale En este caso Entonces empezamos Con este Trazando una perpendicular Realmente sería una altura Sería la altura De este triángulo Y la altura De este segundo triángulo Ya que tras estas dos alturas Fíjense En esta parte Tendríamos que este valdría 90 Si aquí tengo 30 Tengo que formar El triángulo notable Habíamos quedado Que... Bueno aquí se borró un poco Este valdría 100 Teníamos que este valdría 80 Por lo tanto A mí aquí me quedarían 20 grados Obviamente Este también Vale 90 grados Tenemos un triángulo De 90 70 Y 20 Grados No hay ningún error Tenemos que todo vale 180 Es importante que vean Que los triángulos notables De 30 60 90 Si aquí vale A Aquí vale 2A Ese va a ser el truco Que me va a salvar Este ejercicio Si entonces Si formamos este triángulo notable En los triángulos notables El que está En el lado recto Con el de 60 Aquí valdría A Y aquí valdría 2A Del otro lado Tenemos también Que este vale 90 Y este valdría 20 grados Y si se dan cuenta Estamos con Otro truco Que es El de la bisectriz Tenemos 20 20 20 70 70 90 90 Ese truco De la bisectriz Viene en el de construcciones Del ingeniero Mesa Y que me dice Que si yo tengo una bisectriz Y ángulos de 90 Este va a ser igual a este Y este va a ser igual a este Entonces Quedamos que por el notable Aquí este valía A Y este valía 2A Entonces también tenemos Que este vale A Quiero que vean también Si aquí valía Todo este ángulo Valía 100 grados Que es lo que tenía Marcado de este lado Y ya ocupe 20 Entonces este vale 80 grados Y tendríamos 80 90 Solamente me hacen falta 10 grados Que son los 10 grados Que tengo Acá Entonces En esta parte Tendríamos un triángulo De 80 90 Y 10 grados Ahora Lo que voy a hacer es Trazar De tal forma Que voy a formar Una perpendicular Aquí O sea Voy a sacar otra altura En este caso Aquí le ponemos ABC Tenemos El punto D Del triángulo B Aquí no le he llamado Ninguno Vamos a llamarle El punto E En esta parte El punto E B E D Voy a trazar Una altura Y ver que me sale Y este ángulo Va a resultar Que también vale 10 grados Entonces trazo Una perpendicular O una altura En el triángulo B E D Tras la perpendicular O la altura Y noten En esta parte Que yo tengo Que todo esto Forma un ángulo De 90 grados Si yo ya tenía Recuerden que este ángulo Era De 80 grados Si ya tengo 90 y 80 Resulta que este vale 10 grados Y quiero que se den cuenta Y que se fijen En este segmento Y en este segmento De nuevo tenemos El criterio De la bisectriz Entonces Este lado Va a ser igual A este lado Y este lado Va a ser igual A este lado Fíjense entonces Lo voy a marcar Como aquí ya habíamos dicho Que vale A Todo este segmento Valdría A Y además También Gané Que este de aquí Le ponemos Dos puntitos Es igual A este de acá Entonces También ocupamos El criterio De la bisectriz Trazando Una perpendicular Y llegamos A que estos dos Triángulos Son iguales Ahora fíjense Lo que quiero que vean Es Aquí valía 40 grados Y aquí valía 40 grados Significa Que el triángulo A B E Es isósceles Entonces Este lado Es igual A este lado Quiere decir Fíjense Si ya ocupé A Este pedacito Que tengo aquí Pues obviamente Que me hace falta Para que sean dos A Pues me haría falta Una A Tenemos un triángulo Isósceles Siempre es importante Ver los triángulos Isósceles Y ahora Finalmente Ya para concluir Tenemos Fíjense Lado Ángulo Lado Lado Ángulo Lado Lado Ángulo Lado Entonces Estos tres triángulos Son congruentes Y tendríamos Entonces Que por lo tanto En esta parte Este ángulo También valdría 10 Y este ángulo Valdría 80 Grados ¿Por qué? Pues por el criterio Aplicamos el criterio Lado Ángulo Lado Y esa sería La respuesta En el segundo ejercicio Me dicen Dado un triángulo A B C Aquí vale X Aquí vale 70 Y aquí vale 30 Y estos dos Son iguales Lo que voy a hacer Primero Otra vez Aquí aparece El mágico 30 Por lo tanto Lo que voy a hacer Es trazar Una perpendicular Para formar Un triángulo Notable Ese es el primer Elemento Que voy a tomar En este triángulo Una perpendicular O la altura Del triángulo C P B Ya que tenemos Este triángulo De nuevo O por triángulos Son notables Este valdría A Y este que tengo De este lado Valdría 2A Entonces no lo marqué Aquí Porque lo que voy a hacer Es Como vale 2A Puedo yo Dividirlo En A Y en A Eso si es posible Entonces Lo que voy a hacer Es que a partir de aquí Voy a trazar Otra línea Hacia el segmento A B De tal forma Que esta sea Aquí voy a formar Una perpendicular Hasta pegarle Al otro Segmento Partiendo Del punto medio Del segmento B P Ya que tras esta perpendicular Aquí le llamo Q Aquí le llamo R O sea para tener una anotación Y a este le llamo El punto S Y también Lo que voy a hacer es Voy a unir el punto R Con el punto P Entonces Ahora si voy a empezar A completar ángulos Aquí se me había pasado Este me lo daban por dato Aquí valía 20 grados Este era por el enunciado Del problema Entonces Aquí lo que voy a hacer Es empezar a completar Para completar Aquí tendríamos 90 y 70 Aquí me faltarían 20 grados Aquí ya tenemos El de que es 90 60 Y 30 Aquí tengo 20 90 Y para completar Entonces Este valdría 70 grados Además también Quiero que noten Que el triángulo RSB Es congruente Con el triángulo RSP ¿Por qué criterio? Tenemos el criterio Lado Ángulo Lado Sería Que es este lado Este ángulo Este lado El lado RS Obviamente lo comparten El lado SP Vale A Y el ángulo De 90 grados Entonces quiere decir Que en esta construcción Este de aquí Es igual A este de aquí Y además También tenemos Que el ángulo Que se tiene aquí en medio Este de aquí Es de 70 Grados Y además Este vale 20 grados Quiero que vean También En esta parte Que Tengo 70 Y 70 Entonces Para completar Los 180 Este ángulo Vale 40 Grados Y no nada más eso Lo que también Quiero que vean Es que El triángulo Tenemos El triángulo P Q C Va a ser Congruente Con estos dos Triángulos Con el triángulo PRS ¿Por qué? ¿Por qué criterio? Fíjense Tendríamos Un ángulo De 20 Un ángulo De 20 El lado El lado El lado A Y un ángulo De 90 Grados Entonces Esto es Por el criterio Ángulo Lado Ángulo Entonces Realmente Esta parte Tendríamos Que estas dos Bolitas Estas dos rayitas En realidad Son El puntito Y estos de aquí Todos son Iguales Por el criterio Alá En realidad También Este de aquí Este de aquí Y este de aquí Son congruentes Los tres Triángulos Y finalmente Eso que me llevo A que El triángulo APR Es Isóceles Y como es Isóceles Entonces X es igual A 40 Grados Y ahí termina El ejercicio Esas construcciones Son muy hermosas Porque empezamos Con triángulos Notables Empezamos a hacer Trazos Y los trazos Son los que Luego se les dificulta Más Y aquí les mostré Varios trucos En los cuales Sacamos Isóceles Sacamos Triángulos Notables Sacamos El criterio De la bisectriz Y es importante Siempre que saquen Un triángulo Notable Póngale A Y 2 A O sea Un triángulo 30 60 90 Si sacamos Un triángulo De 45 También salen En ejercicios Los lados Son A A Y ya de ahí Ocupan El teorema De pitágoras Para sacar El otro lado De mi parte Fue todo Gracias Latinoamérica Que ve Todos estos videos Sigan Las redes sociales Manten Los ejercicios Únase al grupo De Facebook Únase A la comunidad De YouTube Yo soy El Profe John Y esto fue Mad Rocks